El Carbón Que me comprende el Carbón Este la Carbónería Carbón, Carbón Que me comprende el Carbón Este puro roble Que se lo la cargazó Este puro roble Que se lo la cargazó Y me pierdo el roble He venido a la ciudad Habackeando por dinero Que me va con el dinero Si me va a comprar Pompi, pompi, pompi Pompi, pompi, pompi Pompi, pompi, pompi Cartón, Cartón Que me comprende el Carbón Que me comprende el Carbón Este puro roble Este no la cargazó Este puro roble Este no la cargazó Este puro roble Si me comprende el Carbón Este no la cargazó 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 Carbón, carbón, que me compre el carbón, que me compre el carbón, este puro roble deseró la carcasón. Este puro roble deseró la carcasón, este puro roble deseró la carcasón, y le viejo el comple. Gracias.